Mira, también no nos metan el dedo a la boca, porque la Contraloría para todos los actos, la toma de razón. Pero todo eso es ex ante. O sea, además la Contraloría cuando... Primero no tiene la capacidad de llegar a todos los convenios, sino que solamente algunos de ellos por monto. De 200 millones para... Claro, por ejemplo. Y en segundo lugar, la Contraloría, y ahí estoy con el Contralor, porque lo decía, no tengan expectativas desmedidas respecto a lo que la Contraloría consiga. Porque la Contraloría lo único que hace es decir, ya está este convenio, lo cruza con la legislación vigente, dice ya está, sí, todo en regla, no hay ninguna contradicción, ya está. Pero la Contraloría no va a terreno a ver si efectivamente la tubería que puso la fundación vale 500 millones, 600 millones, 700 millones. Es decir, el control de la Contraloría, valga la redundancia, es ex ante, no es ex pos. Entonces, todos creemos que parando los contratos, oh, salvación total. No es así. Y se perjudica a mucha gente. Gracias. 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 Gracias.